Hola chicos, soy Karnap y este es mi compañero, el perro Díaz Me llamo Dog Day El perro Díaz Y el día de hoy vamos a hacer muchas cosas increíbles Como drogar personas No, no, no ¿Cómo que no? ¿Por qué no? No digas eso Casi nos demandan de nuevo Qué linda pancita tienes, perro Díaz Ay no, te llena de parásitos Ay cabrón Ahorita mismo nos encontramos perdidos en el bosque Vamos a fingir que esto es un video para niños cuando todos sabemos que no deberían estar viendo esto Perro Díaz Perro Díaz, ¿dónde estás? Creo que perdí al perro Díaz Ay qué lindo un oso Perro Díaz No, no toquense ese ojo pendejo No toquense ese ojo No, no Me voy a agarrar el peluchín Lo que no sabes es que ese oso está siendo controlado por mi droga Oye perro Díaz Perro Díaz, tranquilízate, solo fue una bromita Oye, ahora que lo pienso parecemos personajes de Mycrack Un saludo a Mycrack Él tiene un video donde habla de toda la élite de Twitch Muerta la élite Muerta la élite Deberíamos comernos sus tripas Espera, no te hagas así De hecho una vez Ibai me invitó a su mansión Y comimos mucho recién Digo, carne recién llegada Sí, estaba bien rico Tenía ojos Tenía una frase muy buena para esa frase que acabaste de decir Pero probablemente nos hubieran furado No mames Igual las probabilidades de que entremos a la élite son muy difíciles Mi pequeño Perro Díaz Imagínate Tal vez nos hagamos virales Y luego de la nada Cuando ya no puedan usarnos Nos echarán Perro Díaz No Sí, la élite es muy mala Yo quiero tener mi cama Una cama más linda que la tuya Una esposa más linda que la tuya Yo quiero Ya te quiero a ti Perro Díaz Vente para acá Yo también te quiero dedicarme No, 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 no No, no, no